Hola, ¿cómo están? Última entrega de junio de la Hora del Museo. Todo el mes estuvimos revisando materiales relacionados con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas armadas en Argentina. Material, por supuesto, con muchas cosas para ver ahí, muy controversial en muchos casos. Y el material que vamos a ver hoy es realmente singular, muy notable. Tiene como dos zonas, por un lado una parte que merece algunos comentarios respecto a su realización cinematográfica, y otra, por supuesto, también respecto a lo que está contando, lo que está celebrando este material, que son los 100 años, nada más y nada menos, los 100 años de la Escuela Naval Militar de Río Santiago. Entonces, en principio, diría que, para hacer este material, que van a ver al comienzo, es un homenaje de las Fuerzas Armadas, de la Marina, a la Escuela Naval Militar, contratan a Alberto Larrán. Alberto Larrán es un tipo bien interesante. Hemos pasado, hemos visto otros materiales dirigidos por Larrán. Recuerdo ahora, ¿no? Marcha el límite austral de la patria, por ejemplo, una película sobre la Antártida, también donde participa Luis Vesco. Bueno, pero el caso es que Larrán tiene un recorrido. No es tan fácil de rastrear, digo, hay que recorrer un poco y mirar un poco en los archivos, pero no sé si son exactamente sus inicios, pero por lo menos lo que uno pudo rastrear es que en 1961, él es director de cámara en Canal 9, y entre otras cosas está al frente de un programa que se llama La Pulpería de Mandinga, que dirige, en el que participa, en el que hace como de animador Julio Marvis, que es un programa dedicado al folclore, y donde ya está trabajando con un director de fotografía que era importante, que tenía un largo recorrido en el cine argentino, que es Vicente Cosentino, y tanto Larrán como Cosentino están trabajando acá en este programa, en este corto, sobre la Escuela Naval Militar. Está dirigido por Larrán y la foto la hace Cosentino. Y me da la impresión que, por lo menos durante la década del 60 y la década del 70, tiene una especie de empresa productora, donde lleva adelante muchos de estos trabajos financiados, propuestos por distintas instituciones gubernamentales, pertenecientes al Estado, porque son muchos los trabajos que llevan su nombre. Tiene un estilo bastante clásico, en su forma, en su narrativa, en su puesta de cámara y demás, donde responde a estos fines en general celebratorios de las instituciones estatales. Bueno, el caso es que, esto por un lado, es otro de los films de Larrán, que ya podrían observar una serie, hay muchos, insisto. Y por otro lado, bueno, ¿qué es lo que celebra y qué es lo que cuenta este film? Les decía, 100 años de la Escuela Naval Militar, una escuela... Van a ver, digo, toda la primera parte, que narra, de un modo bien interesante, con imágenes, con cuadros de época, con gráficos, una especie de pequeña animación, que está muy lograda a partir de fotografías, la historia, en muy pocos minutos, en breve tiempo, digo, la historia de la Escuela Naval Militar, desde su fundación, en 1872, por el propio Sarmiento, y luego, como se instala en el predio que ocupa hasta el día de hoy, en la Ensenada, en las orillas del río Santiago, en la zona de Ensenada, de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, acá, la película es de 1972, es imposible, digo, no atarle, no establecer las conexiones y las relaciones con, todo el operativo represivo que lleva adelante la fuerza de tarea número 5, en la zona de La Plata, en la zona de Berizo, en la zona de Ensenada, que es donde está localizada la Escuela Naval Militar, y que por lo menos durante un breve tiempo, a comienzo del 76, funcionó como un centro clandestino de detención. Hay otra institución con un pasado oscurísimo, que es la BIM-3, que es el Batallón de Infantería de María número 3, también localizado en esta zona. Entonces, digo, uno no puede dejar de asociar, bueno, esta gente que está acá celebrando los 100 años de la escuela, y lo vemos al director, y vemos a los cadetes, a los alumnos, digo, a todo el personal, ¿qué actuación iba a tener? Casi inmediatamente después, ¿no? A partir del 74 comienza un poco la acción represiva, con picos muy, muy altos, muy tremendos, a partir del 76 y hasta el 77. Y especialmente con un foco, ¿no? Donde despliega la fuerza de Tera número 5, donde despliega esta acción represiva, que se las... Bueno, por un lado, propulsó la siderúrgica de Techint, donde hay alrededor de 20 y pico, 30 desaparecidos, todos, obviamente, la gente más sindicalizada, responsabilidad, por supuesto, del grupo Techint, pero también, ¿no? La acción en el astillero Río Santiago, que está justo enfrente de la escuela naval militar. Y hay alrededor de 50 desaparecidos durante... entre el 75, 76 y 77. Con fuerte responsabilidad, ¿no? De la fuerza de Tera número 5, que estaba... Digo, el comandante de la fuerza de Tera número 5, por lo menos el astral del 77, es el mismo director de la escuela naval militar. Entonces, todo este fin tan celebratorio, ¿no? De los 100 años de la escuela naval militar, este no deja de hacer un poco de ruido respecto a lo que iba a suceder inmediatamente después. Por supuesto, digo, uno puede pensar que la historia de las fuerzas armadas en la Argentina es una historia, un poco de este desbarrancamiento a lo largo del siglo XX. Digo, no era la primera acción atroz que cometía la Marina en la historia política argentina. Pero, claramente parece ir profundizándose hasta llegar hasta esa zona oscura, ¿no? Y tremenda, que es los años de la última dictadura. Bueno, con este material, que la verdad que es, insisto, con esto, raro, digo, yo no lo había visto en ningún otro lado, no es tan fácil de conseguir, que esperamos sea, sea, les resulte interesante. Nos despedimos con la, de la, de este mes, ¿no? Donde repasamos distintos materiales sobre las fuerzas de seguridad en Argentina y nos veremos en julio, ¿no? Ya la semana que viene con otros materiales de archivo del Museo del Cine. Gracias. Gracias. El mar, allá el horizonte infinito, atrás, la costa madre, la familia, el hogar, la patria y entre ambos polos de amor, las proas de la Armada Argentina. Y al mando de todos los buques, los oficiales navales, herederos de un código de honor caballeresco, enraizado en las fuentes más puras de la nacionalidad. Los hombres de cada nave tienen un solo objetivo, la defensa de lo nuestro. Y cuando dejan la Argentina, llevan su pensamiento de paz a todos los pueblos del mundo. Señores guardia marinas, vamos a comenzar el viaje de instrucción. Último periodo de adiestramiento de vuestra carrera naval. Y quisiera que el primer pensamiento sea de gratitud hacia aquella cuna de hidalgos que es la escuela naval. Cómo no recordarte. Madre, escuela, hogar de marinos. Estarás presente siempre en nuestra vida de hombres de mar. Cada mañana, tu estridente calandria de bronce nos anunció la llegada del alba. Y durante tres años y medio se repitió la misma actividad, intensa y variada. La efigia de Sarmiento señala la ruta a seguir. Una disciplina espartana junto al vuelo ideal del ateniense. Aquí aprendimos la teoría y la práctica de nuestra profesión. Y se nos enseñó a conducir hombres, manejar buques y emplear sus armas para la defensa de la patria en el mar. La historia de la escuela naval militar comienza en la época de la colonia, cuando el joven Manuel Belgrano, secretario del Real Consulado, creó la escuela de Náutica. La guerra naval de la independencia trasladó las aulas a las cubiertas de las naves. Y Guillermo Brown, bajo el fuego, enseñó que sólo hay un norte, la libertad y una sola orden, irse a pique antes que rendir el pabellón. El sargento mayor de Marina, Clodomiro Urtubey, propuso al presidente Sarmiento la creación de una escuela teórico-práctica para instruir a los oficiales. El Congreso aprobó la ley y Sarmiento la promulgó el 5 de octubre de 1872 con el vapor Brown como primer destino. Después pasó a la espora, a la cañonera Uruguay en Santa Cruz y ancló en el edificio de la calle Callao. Se incorporaron más profesores y alumnos y así dio el lápiz del mosquito a la octava hornada de la escuela naval. La corbeta La Argentina fue el primer buque escuela destinado exclusivamente a este fin y realizó cinco viajes de instrucción. Luego tuvo varios otros destinos como el de Diamante, Entre Ríos y la ex Quinta de Rosas. Allí se modernizaron los estudios de acuerdo con los progresos de nuestra escuadra y la necesidad de una sólida preparación científica y profesional de los oficiales. La fragata Presidente Sarmiento, monumento flotante al gran luchador, navegó durante 37 viajes de instrucción todos los mares del mundo. Fue mucho más que un buque escuela. Fue la Argentina misma que convirtió a los guardiamarinas en señores caballeros del mar y que llevó nuestro abrazo fraterno a todos los gobernantes y los pueblos del orden. Barrio de Caballito sobre Rivadavia. Esta fue su última residencia en Buenos Aires. El crucero acorazado Pueyrredón también realizó 11 viajes y la vieja escuela amarró sus aulas definitivamente en Río Santiago. La fragata Libertad y otras naves instruyeron a sus cadetes y en 1942 se inauguró su edificio actual donde estamos ahora después de un siglo. Azarosa historia la tuya, escuela naval como la vida de todos nosotros, tus hijos, que en tus aulas y en tus buques aprendemos a ser marinos. En los últimos años se buscó darnos la amplitud humanística y social del estudiante universitario. se actualizaron tus planes de estudio y se nos enseñó a mantenernos firmes sobre la cubierta de las naves pero con los pies bien arraigados a la tierra. En tus talleres aprendimos desde lo más elemental de la mecánica a lo más complicado de la electrónica aplicada a la navegación moderna. En tu gabinete estudiamos todas las armas usuales en la marina y en tu polígono de tiros hicimos intensa práctica con armamento portátil. Tu sala de banderas santuario donde se guardan documentos de tu génesis y recuerdos de tu fundador. El jefe del cuerpo nos preguntó Cadetes juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? ¡El murió! El director nos señaló el honor como conducta en nuestra ruta de marinos y el saludo a la bandera fue la reafirmación de nuestro juramento. Luego retemplamos nuestro espíritu en la fragua de la libertad la soberanía y la democracia durante la celebración del 9 de julio. En la fragata Libertad y otros buques efectuamos los embarcos periódicos durante todos los cursos. Ahora bajo las velas sobre el leño de la cubierta entre las olas continúa un visaje de hombres de mar. Pero Río Santiago es tu espacio natural para los deportes náuticos navegación en veleros de clase pola. Remo en pesadas palúas donde aprendimos los cadetes bisoños o en botes de competencia cuando llegamos a los cursos superiores. Otros deportes los practicamos casi individualmente con tus profesores especialistas en cada materia. este es un local exclusivo tanto secreto el casino marinero privado de los cadetes del último curso malambo mucho malambo pero en las fiestas sociales tuvimos que confraternizar con otros cadetes bailando los ritmos usuales en todo el mundo. Para la fiesta del centenario te rindieron tu homenaje las naciones hermanas y el desfile de los estandartes de las provincias es el recuerdo más caro de nuestra juventud juventud que se nos va porque dejamos de ser cadetes para ser hombres de mar escuela naval. Eso es todo buen viaje y al trabajo buenos días pueden retirarse Allá va la Argentina con sus guardiamarinas en comisión última hornada de la escuela naval en la época del centenario y en toda la armada argentina en sus bases en sus talleres en sus naves en sus aviones en sus oficinas donde quiera que se encuentre un oficial naval allá estará el espíritu generoso de la escuela que como una madre siempre está inmanente en todos sus hijos carne de su sangre y esencia de su alma inmortal. ahora saben combinar conocimiento serenidad equilibrio sentido ecuánime del mando valor y verdadero espíritu de camaradería esta es la armada argentina y sus oficiales tienen una tradición de libertad de honor y son depositarios de la confianza de Sarmiento cuando dijo guardo seguridad de que con la escuela naval quedará garantida la independencia que nos legaron nuestros padres y contenida la injusticia que no de Dios tuviera mil veces una muerte argentina oh oh mil veces una muerte argentina que no de Dios que no de Dios que no de Dios